Mis amigos, martes 10 de octubre del 2023 y tengo a mi espalda una casa de inventario que se encuentra entre Davenport y Kissimmee, muy cerquita de Reunion. Se trata de una casa de tres habitaciones y de dos baños que tiene un super precio de $379,000 y está lista para que la ocupes antes de Dance Giving. Esta casa tiene una tasa de interés de 5.99% fija por 30 años y te vamos a dar dinerito para los gastos de cierre. Yo quiero hacer este video para que tú camines conmigo a esta casa y se la muestres a tu familia y hagas realidad el sueño americano. Así que vamos a verla. Esta casa, señores, está lista para usted y para su familia. Es una casa de un nivel. Fíjense que tiene pavers a la entrada, lo que le da mayor elegancia a la casa. Es una casa que se encuentra en una comunidad muy buena, cerquitica de Reunion, que es una de las áreas acá más cotizadas de la Florida Central. Vamos a ir entrando rapidito porque yo quiero hacer este video lo más rápido que pueda para que ustedes vean esta casa porque yo sé que su tiempo es muy importante. Al ingresar nos conseguimos el pasillo y posteriormente estas habitaciones. Esta sería la primera habitación. Aquí el baño que comparten. Fíjense que tiene doble sink y tiene cuarzo. Los gabinetes son grises, los más elegantes, bellos, preciosos. Por aquí podemos ver también el área de la ducha. Podemos dar cuenta que no tiene plástico, sino que viene con cerámica. Y ahí podemos apreciar el toilet. Y por aquí la puerta para tener más privacidad en el área del baño. Por aquí la segunda habitación. Una habitación cómoda, ideal para esas familias que están buscando comprar su primera casa. Recordándoles que esta casa cuesta 379 mil dólares y están dando un interés fijo de 5.99% por 30 años. Aquí podemos ver el área de la cocina. Voy a hacer el video lo más rápido porque yo sé que su tiempo es muy importante. Aquí vemos el cuarzo blanco. Vemos los gabinetes grises. Igual que los vimos en el baño. Los electrodomésticos vienen incluidos en acero inoxidable. No se preocupen si por aquí no ve la nevera, pero viene incluida. Seguimos por acá y vemos entonces el open concept de esta casa. Ese sería el área del sofá para la televisión. Por aquí podemos ver todo el área que combina la cocina. Y un espacio para que usted coloque su mesa de comedor. Seguimos caminando y vamos a ver ahora la habitación master. Una habitación master muy grande, cómoda. Fíjense en el tamaño. Yo sé que en algunos casos, como no están los muebles, no pueden apreciar bien las dimensiones, pero es amplia. Aquí vemos el baño de la habitación master. Nuevamente cuarzo en el tope, doble sim y gabinetes grises. Por aquí seguimos. Vemos el walk-in closet. Un walk-in closet cómodo, amplio. Ideal para los matrimonios que están buscando comprar su casa, su primera casa. Aquí el área del toilet, también con su puerta que da privacidad. Y por aquí podemos ver ahora el área de la ducha. Fíjense que viene con su vidrio, con su puerta de vidrio y también con tile. Quiero finalizar el video mostrándoles la parte de atrás de la casa. Fíjense que es bastante cómoda, amplia el área de atrás. Viene con un lanai cubierto, como lo estamos viendo. Esta casa se encuentra en Davenport, por muy pegado a Kissimmee. En una comunidad que está cerca de Reunion, que es un área privilegiada. Un área muy bonita, que tiene todos los comercios. Esta casa cuesta 379 mil dólares. Y están dando una tasa de interés de 5.99. Fija por 30 años y te vamos a dar dinero para los gastos de cierre. Así que no te preocupes. Si quieres más información, llámanos a Welti Realti al 321-977-2024. Y díganle sí al Soño Americano, porque sí se puede. Recordándoles que el día 21 de octubre del 2023 a la 1 de la tarde tenemos seminario de primeros compradores. Y queremos invitarle a usted para que haga realidad el sueño americano. Si Dios quiere, amén.